El fin vendrá, nadie es lo que es Pues su palabra hoy se predica por todo el mundo Se está anunciando la venida de Jesús Pues su palabra hoy se predica por todo el mundo Se está anunciando la venida de Jesús Amigo que caminas por la senda del mar Recuerda que en peligro está tu familia Hasta tu misma vida perdí la esperanza Y vela ni los ídolos queridos amigos No te podrán salvar Y quizás que te hagan después de muertos No te podrán salvar Aleluya, gloria a Dios ¡Exacto! 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 ¡Exacto!